Esta es la imagen a mediodía de hoy de un supermercado asturiano. Hay gente comprando, pero ni comparación con la imagen que se vivía en las dos primeras semanas de estado de alarma. Las compras aseguran se están normalizando. En los últimos días ha cambiado un poco la evolución después del shock inicial. La gente está haciendo una compra más racional, sobre todo en horario de mañana. Se nota mucha más afluencia de público durante la mañana que durante la tarde. Y es también muy anecdótico o curioso que ha aumentado mucho el número de hombres que vienen ahora a hacer la compra. Muchos vienen ahora por la mañana y por las tardes son mucho más flojas. Bueno, tiene que ver con el momento en el que nos encontramos. Los productos que más se siguen demandando son las lejillas, el papel higiénico, las legumbres y las harinas y levaduras. Eso sí aseguran que no hay falta de existencias, pero las estanterías a veces están vacías porque los trabajadores no dan abasto reponiendo los productos. Es bastante normal, faltan algunas cosas, pero puntuales. Harina, algo de legumbres, pero bueno, puntuales. Están también trabajando, reponiendo. Producto de todo, de todo. Vamos, fresco, carnicería, pescadería, papel higiénico. O sea que sin problema. Se recuerda que las autoridades sanitarias recomiendan ir una vez por semana a la compra y limitar el tiempo de estancia en los supermercados.